Música Quiero olvidar el ayer en el instante que dices Uy en mi corazón te canto dos oye grites Pronto vas a volver, tanto te haga mentirar Porque te vas a comprender que te amas no llenas ni más Porque me dejaste solo amor, poco más te amabas Porque te vas a volver, tanto te amas no llenas ni más Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y los dulces de mis besos Aprenderás a llorar cuando te ordenas que solo me vendes de tus recuerdos Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y los dulces de mis besos ¡Fuera mi corazón! ¡Fuera! ¡Fuera tu dulces de mi corazón! ¡Fuera mi corazón! Y los dulces de mis besos ¡Fuera mi corazón! Y los dulces de mis besos Aprenderás a llorar cuando te cierres Y los dulces de mis besos Venderás el lloro cuando cumple, que solo me entiendes, pero no recuerdo Venderás el lloro cuando me pague mi amor, y no sé mi preso ¡Los brazos! ¡Los vengan! ¡Viva Quintana! 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 ¡Viva Quintana!